Música Retornamos con los guruses de Pío Deportes Vamos a pasar inmediatamente con el palé que tenemos para todos ustedes en el día de hoy De la NFL Así que ahí nuestro queridísimo productor le pondrá en pantalla el palé Ese gris, yo no sé, ese contraste Pero está bien, pero está bien Aquí está diciendo nuestro queridísimo productor que es el internet Pero está bien, está bien El palé, tenemos ahí los Rams en la NFL a juego Un equipo muy defensivo, las líneas comenzaron en 46 Y bajaron ya a 44.5 Ambos equipos, los BIRS de Chicago y los Rams de Los Ángeles Son muy buenos defensivamente Por eso lo estamos poniendo a menos en el día de hoy Y el directo, mírenlo ahí en pantalla El directo, mírenlo ahí Rams a menos en el día de hoy Esos son los que tenemos nosotros en la NFL Antes de despedirnos señores No quise darlo a inicio del programa, verdad Para no poner el programa un poquito triste Pero esta mañana yo recibí una noticia De la muerte de uno de los guías de la Ciénaga De eso que aprovechan y llevan a las personas que quieren visitar El Pico Duarte Allá en el Parque Nacional Armando Bermúdez Que murió de una caída que tuvo con sus pies Se dio en la cabeza Eso allá en la Ciénaga Y nada, decidieron llevarlo a la clínica Y ahí no se pudo hacer nada De verdad que solamente Dios Y quien puede llevar el consuelo a su familia La familia de Tigua Allá en la Ciénaga De la ruta más ranqueada que hay De esa que se hace en el Pico Duarte Digo yo la más ranqueada Porque la segunda más ranqueada Es la que se hace por Matagrande, verdad Eso es por Santiago La otra de la Ciénaga es por Jarabacoa Pero nada señores Eso era lo que quería decirle hoy Y ya ustedes saben Vamos a seguir pendiente a estos pronósticos Mañana las grandes ligas otra vez seríanuda Que va a estar ya bastante bueno ese partido número 6 Para mí, para mí, para mí Como está la situación actualmente Si hay que darle a alguien el MVP Señores, usted Que no se lo esperaba ¿A quién usted cree que era? A Clayton Kersh Creo yo, verdad Eso es Si la serie se acaba mañana Yo entiendo que le tocaría A Clayton Kersh Señores, para mí un placer Un servidor Juan Frías Recordarle que mañana a las 4.30 Continuamos una vez más Con los guruses de Pio Deportes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!